Flor Rubio es una de esas conductoras que siempre dan mucho de qué hablar, y en esta ocasión no fue diferente. A lo largo de estos días hemos podido ver todo el escándalo de Frida Sofía señalando a su abuelo de haberla arremetido íntimamente. A través de una nueva emisión del programa Venga la Alegría, Flor Rubio aseguró que Frida Sofía está demasiado pendiente con hacerle mal a su familia. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que Frida Sofía contó toda la sopa, y vaya que le sacó los trapitos al sol a su propio abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Tras esto no solamente la dinastía Guzmán Pinal la ha señalado y le han dado la espalda, sino también los medios de comunicación y muchísimos conductores del espectáculo. Dentro de esta lista podemos encontrar a Flor Rubio, ella cuestionó con muy fuertes declaraciones las palabras de Frida Sofía y de igual manera el actuar de su madre, la cantante Alejandra Guzmán. Esto después de darse a conocer públicamente el video donde la rockera apoya al 100% a su padre Enrique Guzmán. Durante el programa Venga la Alegría, Flor Rubio aseguró que ni los periodistas ni las redes sociales deberían de tomar postura en este caso, mencionando que hay dos versiones en esta historia y una de ellas simplemente no es verdad. Sin embargo, a pesar de que en un inicio trataba de mantenerse muy neutral, Flor Rubio no dudó en lanzarle fuertes declaraciones a Frida Sofía. Tal cual, Flor no mencionó este escándalo de la arremetida íntima, pero sí aseguró que Frida Sofía está en una búsqueda continua para hacer que dan mal a su familia. Con sus propias palabras esta conductora mencionó Tampoco comprendo por qué Frida siempre tiene que subir mensajes para acabar con toda la familia. Solo ellos lo pueden entender y resolver. La afectada está en el centro de todo este escándalo, pero le corresponde a la familia resolverlo. Otra de las cosas que también generó muchísima polémica después de las declaraciones de Flor Rubio fue que ella señaló que Alejandra Guzmán no debió de hacer público, que ella no le crea a su propia hija. Ella mencionó que como mamá debió de escuchar a su hija primero y mencionó que todos estos contratiempos los deben de resolver en familia y con terapia. Flor mencionó que tal vez Alejandra Guzmán ya está acostumbrada a que nunca le digan la verdad. Por lo tanto, si viene de una y cae en otra, tampoco la va a creer. Flor Rubio se quiso poner a sí misma como ejemplo, asegurando Efectivamente, para nosotras las madres, nuestros hijos van a estar primero. Pero yo no entiendo por qué Alejandra subió ese video. Flor insistió en no tomar postura acerca de este caso. Sin embargo, cree firmemente que todo esto que está haciendo Frida en los últimos tiempos simplemente es porque tiene la meta de acabar con su familia. Por otra parte, la hija de Luis Enrique Guzmán, prima de Frida Sofía llamada Jordana Guzmán, reveló a través de redes sociales que ella intentó comunicarse con Frida, pero tristemente no tuvo éxito. Las declaraciones de Frida Sofía han hecho que muchísimos miembros de la familia Guzmán salgan a dar sus declaraciones. Y en esta ocasión Jordana no fue la excepción. Ella mencionó que intentó contactar a su prima, pero que al inicio no le respondió. Después, ella compartió una imagen en sus cuentas oficiales, donde mencionaba que había sido arremetida por parte de Frida. La hija de Luis Enrique Guzmán, a través de su cuenta, escribió Lo intenté y me empezó a decir de cosas. Todo se puso color de hormiga. Y pues me sacó de su vida. Pero aquí siempre tendrá mi apoyo, ella lo sabe. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Y para que no te lo pierdas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.